Pero yo no sé qué es lo que está pasando, que hoy en día a todos los hombres le gustan las mujeres chiviricas. Baja par de amigas tuyas que sean chiviricas, que les guste la patilla y que se baje la faldita. Que sean chiviricas, como yo que siempre ande las pitas, papi dame duro pa' que se repita. Que sean chiviricas, dale pa' acá que yo tengo doctor, si tú quieres mar y nos fumamos la de mar. Que sean chiviricas, pero pa' que muevas la colita, pa' que bajes hasta abajo morenita. Que sean chiviricas, la quiere que sea un bonbon, que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sean chiviricas, después del party te fumo este blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Ven, en la maricona hay más de cien, en la mesa está la mari pa' que la pasemos bien. Yo tengo los trucos del maestro chain, aunque tú seas más fea que el muñeco reten, chain. Muévelo hasta abajo pa' que escuche lo que loco trajo, de ese culo quiero un tajo, mándalo a to' pa'l carajo. Aquí no estamos en relajo, por eso el chapo me bajo. A los chupas sangre tengo esta acá y este bajo, boom. Sigo tirándola por el sonroom, aplastando los cuares sin usar el autotune. La bola de humo me tiene como goon, loco por tirarme de cabeza chulo un boom. Que sean chiviricas, dale pa' acá que yo tengo doctor, si tú quieres mar y nos fumamos la de mar. Que sean chiviricas, pero pa' que muevas la colita, pa' que bajes hasta abajo morenita. Que sean chiviricas, la quiere que sea un bonbon, que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sean chiviricas, después del party te fumo este blon. Yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Quiere que sea chiviricas, paputona. Papi, ven y detona. Yo tengo un chapón, te encanta este culón. Yo estoy dando para papi, deja tu emoción. Porque yo soy la tentación, si me doy un chinde que otorre yo me quito el pantalón. Tú tienes que tener bulla pa' cometer esto. Cuando yo me abajo te lo agarro y te lo aprieto. Porque yo estoy rápida y te noto lento. Hasta que te venga tú vas a sentir movimiento. Y dice, mmm, 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 Quiere Mari, no fumamos la de Mario, bro. Que sea chivirica. Pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo, morenita. Que sea chivirica. La quiere que sea un bombón. Que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sea chivirica. Después del party te fuma este blonde. Yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Yo, el villano RD, tu favorito. El villano RD, tu favorito. Yailin, la más Viral. Viral City Records, la compañía. Adrián, trailer de la gareña. Lee, pick you one. Dímelo, Jorge. Wally, Irma. The Andy, de lo mío personal. Mating Black. DJ Caché Miss. Mesías, guaco. Viral City Records. Jorjito Records. Nosotros somos la guapilla. Que sea chivirica. Dale pa' acá que yo tengo doctor. Si tú quieres Mari, no fumamos la de Mario, bro. Que sea chivirica. Pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo, morenita. Que sea chivirica. La quiere que sea un bonbon. Que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sea chivirica. Después del party te fumo este blon. Yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Que sea chivirica. Raí, 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 Raí. Sí, 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 sí. Chao, chao.